muerto el calvin de eco muerto el calvin de eco ¿el origen no está en disco o que? no, no está en disco muerto el salvo esta vez no se, por las dudas si capaz que no se, está con el con el bebe un futuro rack jajaja un rackcito un futuro rackcito a la derecha hay uno tanque y voy cambiarte al asiento derecho te tiro en tu caña, tanque atrás ahí lo veo vale, vale, vale mirale uno wem, oye tiene que haber vuelto todo el tanque, eso es lo que pasa es verdad uuuu listo este wem se apareció mira a la derecha tuya, escaleta si, si, el sniper me está juntando ya wem si, si, el sniper me está juntando ya wem hay que terminar y te invitamos wem yo estoy en cola bueno, ya terminamos ya terminamos donde? a la izquierda? no, atrás, no me dejan matarlo cambia de la izquierda wem asi mira piso no no me ha dado el ángulo para tirarle con la granada tiraba más alto, tiraba vamos a perder el objetivo eco te vi te vi, te vi, te vi muerto muerto Fabio muy bien te vi, te vi muerto muerto Fabio el objetivo monstruo es nuestro el sniper wem me ha murido en estado acá si ahhh wem cuantos cometas no han entrado wem hay gente en el había hay que otro chavis ah, no hay nadie uuuuuuuu buen chavis ya vengo ya vengo